La verdad no era necesario. Estaba tan enfadada con la tía Ulya que lo único que quería era pasar tiempo contigo y con Emir, ¿de verdad, honor? Amor, pero no digas eso. Además, ya reservé aquí y está pagado. ¿Estamos aquí? Así es. Sí, pero dice taller de chocolate. Sí, amor, vinimos a un taller de chocolate. ¿En serio? ¿Vamos a comer chocolate? No, primero lo vamos a hacer y luego nos lo vamos a comer. Creo que te urge algo de serotonina, ¿no crees, amor? Que no eres tú mi serotonina, cariño. Eres mi hormona de la felicidad. Te quiero, cariño. Bueno, entremos. ¿En serio? Vamos a hacer chocolate. ¡Gracias! 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 Mira, mira esta belleza. Esto es hermoso. Mira. ¿Qué tal? Delicioso. Perfecto, diría yo. Sabe muy bien. Una delicia. Escucha, no lo mezcles desesperadamente. Más sutil, con cariño. Como mi amor por ti. Y como el amor que siento por ti. Exacto. ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Tenía chocolate? Y sabía delicioso. ¿Me das la receta? No, pero gracias. Es que hiciste que el chocolate quedara muy bueno, pero lamentablemente no fue la receta. Fueron tus manos. No te estaba agradeciendo por eso, pero... Gracias por hacer todo esto. La estamos pasando muy bien juntos. Creo que es divertido. Ojalá no fueras tan terca. Oh, Nur. ¿Lo terminaste? Te quedó muy bien. Sabe delicioso. Pero no te ensuciaste. ¿Qué dices? Esto. Así es como lo hacemos, claro, ensuciándonos. Lo que falta. Está bien, estoy mezclando. Lento. Muy lento. Chef, gracias. Por favor, tómelo con calma. Qué suerte. Hicimos un chocolate tan delicioso y se nos cayó. No lo puedo creer. Mientras me abrazabas. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Aún tenemos pendientes del día. Puedo ir a la florería con mi madre y ofrecerle algo, ¿verdad? ¿Verdad? No puedes hacerlo. Queda poco. Será de muy mala educación. No hay problema si no le damos chocolate. No, por favor. Una mordida es una mordida. ¿Y no vamos a comer nada? ¿No me voy a comer el chocolate que preparaste? Oh, Nur, ya. ¿Y eso, amor? El obsequio de mi tía. ¿No lo has abierto? Mira, Lale. Sabes que no soporto verte triste, mi vida. Estoy contigo. Anda, ábrelo. Creo que mi tía tenía razón. Lo recordó muy bien. Dijo que tenía zapatos rojos cuando era niña. Sí, mi tía lo recordó. Van a poder, van a poder. No te desanames, hija. Muchas gracias. No podríamos haberlo hecho sin ti, te lo juro. Hola. Hola. Mi niña, ¿cómo te fue, cielo? Muy bien. Hija, te ves muy feliz. Es que hace un momento hice chocolate con honor. Venimos del taller, por eso estoy feliz. ¿Esa fue la sorpresa, hermana? Así es. ¿Y qué pasó contigo? ¿Encontraste casa? No, hija. No pudimos rentar una casa, pero rentamos un restaurante. Ahora tenemos un restaurante de albóndigas, un techo con paredes y una cocina en su interior. Sí, es bonito. Me gustó mucho. Tiene un ambiente muy cálido. Qué sorpresa. Así encontrarás una casa y la mueblarás con el dinero que ganes. Eso atrae dinero. Es decir, ella piensa de la misma manera. Tiene inteligencia comercial. Así es. Tienes razón, cariño. De hecho, estamos pensando en celebrar en la noche. Aquí está mi cuñado, Unur. Él fue con Curtulus. Seguro están conversando. Debe estar dándole la noticia. Debo decirles algo importante. ¿Qué fue lo que sucedió, hija? ¿Es algo malo? ¿Estás embarazada? No, eso no. Es que mi tía me dio un sobre que al principio no quería abrir. Así es. Entonces, Unur me convenció de abrirlo y vi lo que tiene dentro. Ella se quedó con una foto de cuando era muy pequeña. Hablaba mucho de eso. Y yo no le creía. Mamá, ella me dio mi foto de cuando iba en la escuela primaria. Sí. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué es lo que debería entender de esto, niñas? Ya no sigan. Basta, se los ruego. Además, no había muchas cámaras en ese entonces. De hecho, se le daban fotos a nuestros parientes cuando alguien las quería mucho. Y eso es todo. Ella se quedó con esas fotos, nada más. Esa señora llegó y solo está tratando de alterarnos a todos. No lo entiende, niñas. Eso es todo lo que está intentando hacer. Lo sé. Dese cuenta. Yo también tengo recuerdos. No me hagan decirles. Se los dije mucho. ¿Lo olvidaron? Una fotografía sale a la luz y de repente borra todo el pasado, ¿cierto?